Entonces, no es que no se llama, pero es que no se llama. El profesor de los niños ha funcionado en esa forma final, que dentro de un programa los dos invita a hacer un grupo de los que quieren. Tate y su mamá, igual. Tate y su mamá. Ah, ¿viste? Tate y su mamá. Tate y su mamá. Ah, tate y su mamá. No, no, no. No, no, no. Todos somos profesores. Tenemos de pie, observamos la técnica y creo que estaría muy mal hecha. O frágil. Ya, tenemos de pie y cerramos. No, a ti no, a ti no. No, no. Pepe, pepe. Pepe. Gracias. Si yo me empiezo a bajar los pies, me voy en la ciudad, me pico machacando los toquillos y me voy a estar en la ciudad. Bueno, la planta de los pies. ¿No habéis dicho un alumno que se levanten así? Lo que pasa es que cuando empiezo a la clase, me pongo a la espalda, a veces aprendí. Pero yo lo único que he visto es que tienen las tibias ahí. El tío, por lo tanto, me siento normalmente así, cree que cuando estoy soltado tengo la ciudad. Y aquí igual. Ahora, una vez que yo... Estamos en un momento de andar con ella. No quiero hablarles de mi hermano Sato Garconeño ni de que enseñeis que perfección a cada vez. Si yo pongo la primera sección de la de las tibias y alguien me enganchaca en el mundo, al final me voy a estar en la vida. En contraparte, si la planta del río está toda apoyada solo a esta tibia, eso es decir que no podemos estar en la ciudad. ¿Y para qué sirve, además, el nombre de un trágico de esto así? ¿Dónde estás? Si yo tengo así las manos de los pies y pegaditas a su cadera, intenta meter el pie al interior. Si meto un pie dentro, puede ser más fácil que no pueda acceder a la polvo y puede salir. Si las plantas del río se están pegaditas, como si ahora suben las caderas. Y le meto ahí, ahora sí que me interesaría hacer esto. Baja las caderas. Ahora está ahí con la opción encima del palo. Como la vida tiene la garante a caer. Encima le estoy clicando a la vida después para la derecha. Está un poquito problemático. ¿En qué tiempo? Movimiento. ¿Cuál es la ventaja que tengo en esta planta del río? Si él hace puente solo. Abajo. Río. Abajo. Ahora te partí. Este pie me tiene que sentir parte del río. Tengo que estar aquí para el momento determinado. Cuando hace la polvo para el río, me disto todo. Y sin embargo, un teudo propies en una posición que me permite estar con una estapa. Para que pueda. Escucha que hay que estar desigratable. Y vas con las rodillas avanzadas. Si hemos dicho que el control se obtiene con el aprovechamiento del peso del cuerpo, si yo tengo las rodillas avanzadas, el peso del cuerpo está sobre mí. Si las rodillas están en línea por detrás, pues si tu cuerpo está sobre el otro. ¿Eh? ¿Eh? Salimos de las inmovilizaciones. Pasamos a las estrangulaciones. ¿Ahí me dijo? Las estrangulaciones. Hay gente, profesores de ruido, porque si no fuese gente nada más me lo refería bien. Dicen, no, 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 las estrangulaciones no es nada, ¿eh? Los colegues ya hemos topado aquí, ¿eh? Que eso hace daño, mata. Lo mata. Eso para final, para cuando haga el doctorado. Sí, sí, pero es mucho más peligroso aquí. Sacándole por ahí. Un hipón es una vez sacando otro por ahí, mucho más peligroso. ¿Por qué? Porque esto se puede parar muy poco. Cuando el niño inmoviliza el gesto y lo levanta, lo levanta ahí, se puede parar muy poco. Sin embargo, si le digo que esto es estrangulación, el hecho de mantener el pecho pegado contra mí, ¿por qué? Acápate. Acápate. Sigue. Acápate. 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 ¿Por qué? Porque desde aquí es mucho más. Cuando yo tengo posibilidad de llegar aquí, pasa la mano. ¡Opa! Ataca Jimen. ¡Jarraca Jimen! De la estrangulación Jimen. Pero, ¿qué le estoy enseñando al niño? ¿A controlar? Se pone de pie. ¿Por qué? Porque no está controlando, está sujeto. ¡Don! ¡Contro! Estás loco, tío. ¿Encontro? 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 ¿Qué estoy haciendo con esto? 90% del gesto Porque esto de aquí está chupado Si el alumno Llega aquí Y trincándose Consigue el oseconio Consigue el control Pasar de aquí a aquí Con el 90% De tu control Le trinca de la muñeca Y le dira para atrás Por eso Denominamos Posiciones no técnicas Porque no especifican Dedo con la del interior Cuando se cae en esta posición La acción de la muñeca Y el tal El pecho que ya va a tener Y a partir del momento Que no se despega Y ya Trincado al cinturón No me queda Se despega No Porque desde ese control Hacer adakajime Hacer opurierijime O hacer katajime O cualquier otra técnica Es más fácil Lo difícil En judo Controlar al otro Que no se deja Si ya en el comienzo Le cortamos La posición de control Porque lo que viene después Es muy No es muy normal Si yo no le digo Que hay que chascar el brazo ¿Por qué? Porque ya cuida la piel Ya clica Y con las pieles Ya se sujeta Y el tío Como un bestia Bueno, es que así sujeto No hace falta decirle Que una estrangulación Es la presión De la carótida Con el estribucio De la genital Que viene por el cuello No Es una acción de control Posición de De estrangulación Posición de estrangulación Posición de estrangulación Posición de estrangulación De la carótida